Yo soy Juan Camilo Zuluaga, saludo aquí desde Roma, Italia, voluntarios que apoyan la Comisión de la Verdad, aquí desde el llamado No de Italia, Comisión de la Verdad, y también colaboro con algunas organizaciones italianas y también de colombianos en apoyar y promover el proceso de paz y la democratización del conflicto colombiano en Colombia. La justicia restaurativa, yo creo que lo más importante, el aporte más importante que da, como decías tú en la pregunta, a nivel cultural, no es un poco, es intentar sacarnos de esa cultura de venganza. O sea, no una justicia como venganza, como entonces el crimen que tiene que pagar el criminal, el perpetuador, el que me ofendió, sino buscar dentro de esa búsqueda de justicia que sea no solo el castigo y la venganza, sino también intentar acercar o recocer, como ponerle un parche a ese desgarre social que la violencia y la guerra en nuestro país ha creado. Entonces, como yo lo veo, que intenta quitarnos esa, intenta como bloquear ese círculo de venganza, cierto, ese ciclo de venganza, entonces yo me tengo que vengar con el otro, entonces el otro tiene que morir en la cárcel o tengo que, cierto, entonces yo tengo que matarlo al otro porque él me mató a mí, o tengo que, cierto, tengo que quitarle un ojo porque él me lo quitó a mí, cierto, entonces la justicia restaurativa me parece que en este momento de este esfuerzo que estamos haciendo como sociedad colombiana de salir de una mentalidad de guerra es un instrumento muy útil. Después, sabemos muy bien que muchas personas en nuestra cultura, pero no solo colombiana, eso también en otros países, nosotros por justicia muchas veces sentimos que la justicia nuestra es cuando el otro entonces es castigado, cierto, cuando lo castigamos, el castigo muchas veces nos lo seguimos imaginando como ese castigo de limitar su libertad o un castigo físico, cierto, o desaparecer de la sociedad, que muchas veces no quiere decir, pues, una condena a muerte, pero sí entonces una, cierto, en prisión de por vida. Eso de seguir viendo quién me ofendió, eso es cierto, todavía nos cuesta verle también ese lado humano, ¿no? Ese lado humano, yo creo que ese lado humano, aún en perpetradores con que se cargan crímenes tan pesados, ese lado humano es lo que nos puede ayudar a salir de ese círculo, de ese ciclo, pues, de violencia. Yo lo veo como un torbellino, un, cierto, ese torbellino de violencia que se alimente, que gana cada vez más fuerza. Bueno, si nosotros logramos mirar a los ojos, cierto, con dignidad, con la dignidad de haber sido víctimas o de haber, digamos, sufrido de ese conflicto, mirar en los ojos e intentar acercarnos humanamente, que no quiere decir perdonar, cierto, el perdón creo que es otra cosa, el perdón es una cosa, es algo muy personal, pero ya el no querer vengarse, el intentar recocer como sociedad y entender que eso de la justicia restaurativa es un paso colectivo que nos puede ayudar en un proceso de todos, yo lo veo positivo. Yo, pues, yo he estado como trabajando con el no de Italia de la Comisión de la Verdad. Eso ha sido, pues, un proceso de, pues, yo creo que muy lindo, cierto, un esfuerzo insuficiente, insuficiente, pues, por los límites que han habido de tiempo, por la dificultad también de trabajar en un contexto no de posguerra, de posconflicto, sino intentar buscar, cierto, esas armas cuando hay todavía un conflicto, no solo un conflicto social político, pues, con el que está pasando hoy, sino todavía un conflicto armado, que no es solo con los actores históricos de la violencia en Colombia, paramilitares, guerrilla, ejército, policía, sino, pues, también con otros actores que se van, se han metido y se han transformado en todos estos años. Ese trabajo con la Comisión ha sido muy importante porque es importante, intenta, intenta como ir recogiendo y construir una verdad que sea compartida entre todos. Una verdad en la cual el esfuerzo grande es esa verdad en la cual nos podamos reconocer. O sea, ahí está, ahí se está contando lo que pasó y puede que yo no esté de acuerdo con todo lo que se contó ahí o pueden haber muchas cosas que, pues, lo pueda yo interpretar de una forma distinta según mi punto de vista o según mi ortodoxía, cierto. Dentro de ese conflicto. Pero ahí yo me reconozco, cierto. Yo hay algo de ahí en la cual yo participé. Y yo creo que eso es lo más importante de esas instituciones del sistema integral. Es no solo el enfoque central, pues, de las víctimas, cierto, como sujetos alrededor del cual hay que reconstruir esa sociedad, sino también de la participación de las personas. O sea, yo participo. No solo me tienen en cuenta, sino que participo. Yo estoy ahí participando. Tengo mi voz, mi cuento, mi relato, mis sentimientos, mis anhelos, mis expectativas. Las puedo compartir y no las estoy compartiendo en un grupo de mismos, de iguales. Las estoy compartiendo para ponerla, cierto, como en esta mesa grande, como en esta. Yo cuando me imagino el proceso de paz, me imagino que no están sentados solo, pues, las FARC con el gobierno, el ejército y alguna organización. No, es como una mesa grande, como si Colombia fuera una gran mesa en la cual por fin podemos poner nuestra historia, nuestros sentimientos y nuestras expectativas encima de esa mesa y compartirlas. Dentro de esto, cada uno llega con una historia distinta. Yo no solo he trabajado con la comisión, sino también estoy trabajando con la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Eso porque mi mamá es desaparecida, no es una desaparecida del conflicto colombiano. Mi mamá era una guerrillera. Y fue desaparecida a final de los años 80 cuando estaban en proceso de paz. Fue desaparecida por hombres del ejército. Entonces, también este enfoque que tiene la unidad de búsqueda de que su misión es humanitaria, ¿cierto? Para mí fue muy importante poder participar a un proceso de búsqueda, aún en la distancia, que es muy difícil, pero esto de poder participar, ¿cierto? No tener que delegar, sino ser yo persona que estoy participando dentro de los límites, pues, de lo que es posible, no solo por la pandemia, sino también por la distancia en este caso. Pero eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que, como lo decíamos antes, hay que dividir lo que es la justicia, ¿cierto? Lo que es mi capacidad de perdonar, que eso ya es una capacidad personal. El que no lo logran es que sea menos capaz. Son vivencias y son experiencias muy distintas. Pero también, entonces, es la participación no solo de las víctimas, sino la posibilidad de participar de los perpetradores, ¿cierto? Dentro de este programa, la unidad de búsqueda investiga, le da la oportunidad a los victimarios de poder también reconciliarse, ¿cierto? Porque no es solo una cuestión de las víctimas que buscan una justicia o que buscan por fin tener el derecho a un duelo, como en el caso de los desaparecidos, ¿no? La desaparición forzada, pues, no es nada, no es lo que voy a decir, pero es un crimen que se dice que sigue en el tiempo hasta que no se encuentre el cuerpo, ¿cierto? Ese crimen sigue hasta que no se encuentre el cuerpo o no se consigue la verdad. Entonces, esta parte, ¿cierto? Este enfoque que no busca el castigo de quien desapareció, de los perpetradores, de los victimarios, sino que da la posibilidad de poder encontrar estos cuerpos, de poder restituirlos a la familia, de poder contar la verdad. Todo este proceso, ¿cierto?, que se alimenta también de la investigación que se hace con los victimarios, en mi caso, con los hombres del ejército. Yo creo que eso es la posibilidad también de, no digo, por eso yo digo, no es de perdonar, sino de decir, bueno, aquí hay un punto en el cual nos encontramos, ¿cierto? Esto es una historia que es parte del pasado, que no quiere decir olvido, no, pero podemos encontrar un punto en el cual seguimos adelante. Y aunque yo nunca entenderé y nunca compartiré lo que lleva a hombres a desaparecer, ¿cierto? Y a desaparecer como método, como arma de guerra, como método de control, ¿cierto? Yo no lo logro entender humanamente porque, pues, en mi piel y en mi historia he vivido las consecuencias de eso y lo he compartido también con otros familiares de desaparecidos. Pero, de todos modos, nos da la oportunidad de decir, bueno, mirémonos a la cara, mirémonos a los ojos, conozcámonos, conozcámonos, que no quiere decir que vamos a salir siendo amigos, pero conozcámonos, reconozcámonos. Y yo creo que eso de reconocerse y participar desde puntos distintos, pero participar a una misma construcción, ¿cierto? Social, es algo, pues, que abre esperanzas de que esto, no digo que se terminen los conflictos sociales en Colombia. ¿Por qué no? Porque es un país muy desigual. Hay mucho, pues, hay muchas cosas que hacer todavía para que la mayoría de la población tenga acceso a un nivel de vida decente. Yo no digo ni siquiera bien decente, pero eso es parte de un proceso de democratización. Democratización no quiere decir voy a votar, quiere decir le doy valor a la vida del otro y tengo en cuenta al otro en sus diferencias. ¡Gracias! ¡Gracias!